El premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, ha sido nombrado principal asesor del gobierno interino de Bangladesh. El anuncio de este martes se produjo un día después de que la primera ministra Sheikh Hassina renunciara y huyera del país tras violentas protestas estudiantiles. El presidente, Mohammed Shahabuddin, se reunió con sus jefes militares y líderes estudiantiles, quienes solicitaron que Yunus fuera nombrado principal asesor. Yunus, de 84 años, y su banco Gramen ganaron el premio Nobel de la Paz en 2006 por sacar a millones de personas de la pobreza mediante pequeños préstamos de menos de 100 dólares a los pobres rurales de Bangladesh. Shahabuddin ha disuelto el parlamento, allanando el camino para un gobierno interino y nuevas elecciones. El presidente también liberó del arresto domiciliario a la líder opositora, Begum Kaleda Sia, ex primera ministra que ha competido con Hassina durante décadas.